Se trata una embarcación ilegal que pretendía llegar hasta Centroamérica. Los implicados, al notar la presencia de la Fuerza Aérea, realizaron estas arriesgadas maniobras. Un trabajo conjunto entre la Armada Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana permitió la interceptación una embarcación de orden ilegal, tipo Flipper, cuando transportaba 454 kilogramos de clorhidrato de cocaína. La operación tuvo lugar en aguas del área perteneciente al municipio de Tumaco, Nariño. El navío había sido modificado con un doble fondo, en el que se encontraron, además del alcaloide antes mencionado, 200 gramos de marihuana. Las autoridades lograron conocer este cargamento a través de información suministrada de inteligencia naval que puso en alerta a las fuerzas militares. Por ello, desde la base aérea Marco Fidel Suárez en Cali, una aeronave tipo SR-560 se desplazó hasta la zona y realizó la operación. Ya en las aguas del Pacífico Colombiano, las unidades interceptaron la embarcación y los tripulantes al esor descubiertos, lanzan parte de su cargamento y conectas de combustible para ganar velocidad en su vida, sin éxito alguno, tripulantes de la operación junto a la pit.twitter.com barra herfetsoibor armada de colombia, arroba armada colombia, mar, 13, 2019 la embarcación fue interceptada a unas 60 millas náuticas del municipio de Tumaco. Las unidades recuperaron el combustible del agua para evitar la contaminación y trasladaron los sujetos al puerto, junto con la embarcación. Este alcaloide, en el mercado ilegal internacional, según informaron, la Fuerza Naval del Pacífico y la Fuerza Aérea, tendría un costo aproximado de 15 millones de dólares. Además, en el desarrollo de la acción fueron incautados dos motores para este tipo de embarcaciones, las cuatro personas que estaban a bordo de la lancha fueron puestas a disposición de las autoridades competentes. Cabe señalar que, en lo corrido del año en curso, la Fuerza Naval del Pacífico ha incautado cerca de 12 toneladas de clorhidrato de cocaína y más de 3 toneladas de marihuana. Con estos golpes, se ha evitado que alrededor de 385 millones de dólares ingresen las organizaciones narcotraficantes que delinquen en la región.